Muy buenas, bienvenidos a este vídeo y primero de todo antes de nada ya tenemos fecha oficial publicada y confirmada del día de lanzamiento que es mañana 28 de octubre, abrirán servidores y a partir de todo el día de hoy se puede descargar, pre-descargar el juego, tendréis un enlace en la descripción para poder pre-descargar el juego y bueno pues básicamente después de toda la rumorología de gente que hablaba del mes que viene, de noviembre, el 15, el 22, el 7, pues como siempre digo los canales oficiales es lo mejor y ya tenemos aquí la fecha oficial, mañana 28 de octubre abren servidores, ya podéis descargar el juego y mañana tendremos acceso, aparte se han conseguido superar el cual de los 950.000 que se puso hace unos días y se ha alcanzado el cual de un millón de pre-registros del juego y con ese millón también han agregado una nueva recompensa, a ver si puedo acceder porque la página está fallando bastante, perfecto, ahí está un nuevo Goal y una nueva recompensa por este millón de pre-registros, como hemos dicho mañana tenemos el juego hoy ya podemos descargarlo y tendremos este nuevo Goal, yo por mi parte estas van a ser las últimas Death Notes que voy a subir, no voy a subir más Death Notes, con este vídeo doy punto y final a las notas de desarrollo y bueno, para todo aquel que quiera consultar futuras notas dejaré en la descripción un enlace a la página oficial a esta página, para que todo aquel que quiera consultar notas o cualquiera de estos de este contenido que hay de Isnkai lo pueda consultar, una vez dicho esto vamos a echar el último vistazo a estas Death Notes y vamos a ello, a ver, día de desarrollo de memorias de Isnkai, hola soy Onishi, productor de Isnkai Memories vayamos directos al volumen 7, gracias a todos los que han seguido este diario esta vez me gustaría hablar sobre la estrategia para la primera fase del juego así como algunas de nuestras intenciones en el lado de desarrollo muy bien, muy bien, Onishi obtenga cristales mágicos aumentando la población de Tempest cuando construyas viviendas para personajes, la población de su ciudad aumentará obtendrás 100 Magic Cristals cuando alcances ciertos sitios de población por lo que cuanto más grande sea tu ciudad, más Magic Cristals ganarás bueno, esto sería como la estamina, la resina o la carne o lo que sea básicamente lo que nos permite hacer diferentes actividades puedes usar estas recompensas Magic Cristals para reclutar nuevos aliados ah no, pues esto sería para las multis, ah pues está bien esto estamos ajustando el equilibrio entre la búsqueda de historia y el juego de construcción de naciones de función de los datos de las pruebas beta cerradas básicamente la beta que se hizo, pues han cogido datos, los han regrupado y han dicho esto, tenemos que bajarlos, tenemos que subir básicamente, balancear lo que es las recompensas y el coste que cuesta para crear una auténtica experiencia slime y senkai queríamos que la construcción de la nación progresara como lo hace la historia a medida que avanza en la historia principal desbloqueará nuevos edificios para agregar a su ciudad expandir Tempest a su vez te ofrecerá potenciadores y materiales primas que necesitarás para progresar en la historia esperamos que te ayude a sumergirte en el mundo del slime y senkai bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta a ver, este va a ser un mini juego de construcción básicamente que iremos gestionando una ciudad pero bueno, está bien limit break up para completar misiones en Nisenkai Memory los personajes de 3 a 5 de rareza estarán disponibles para reclutar pero todos pueden elevarse a 6 básicamente lo que te voy a decir es que aunque tengas un personaje de 3 puedes llegar a subirlo a 6 aunque seguramente los personajes de 5 tendrán ciertas ventajas que no tengan los de 3 pero todos los personajes pueden llegar a aumentarse a nivel 6 hay muchos personajes del mundo slime y senkai así que no importa quienes sean tus favoritos podrás elevarlos a la más alta rareza es lo que acabo de decir las piedras de memoria necesarias para aumentar la rareza de tu personaje se pueden obtener cuando obtendrás personajes duplicados de las reclutas básicamente cuando obtener un dupe te darán piedras para poder subirlo muy bien obtendrás memorias stones para Shuna, Pink, Ogre, Heveling, Link y Rimuru de Reincarnated como recompensas de la campaña estos básicamente son los personajes estos son los personajes de historia básicamente todos estos personajes te dan las piedras para poder subirlo a partir de la historia muy bien también puedes ganar Magic Cools y otros artículos de entrenamiento de personajes como recompensas de misiones para personajes que rompen el límite así que algo muy útil para hacer básicamente diferentes ítens para ir subiendo los personajes subir EP estoy seguro de que algunos de ustedes se estarán preguntando que es EP significa puntos de experiencia que son una medida de fuerza utilizada en la experiencia de toda la vida aunque no aparece en el anime estaba realmente decidido a incluir EP en el juego y afortunadamente obtuve un visto bueno en el mundo de Slime y Senkai no podía imaginarme usando nada más que EP como métrica de poder es una buena herramienta para medir el nivel de poder del personaje y grupos cuando emprendes una misión notarás una figura EP recomendada si el EP de tu grupo es más alto que básicamente lo que te dices tienes el nivel para hacer la misión o no vale, lo de toda la vida generalmente el EP de un personaje aumenta junto con su nivel cuando organizes tus grupos configurar los personajes básicamente aumentará su EP básicamente cuanto más nivel tenga tu personaje básicamente estos son EP sería lo que es el CC o el nivel de la unidad básicamente bueno, a ver que tal ya se verá como es en el juego final pruebas a personajes así es distante y desbloquearás las arranuras de personajes en espera de una vez que hayas alcanzado una población de 800 o sea, tienes que subir la ciudad para poder desbloquear estas, digamos, ranuras diferentes y los personajes de distancia se desbloquearán en 600 básicamente hay que ir subiendo la ciudad y hay que subir la población rápidamente por lo que si te encuentras con un jefe particularmente difícil te recomiendo que construyas algo en Tempest si elevas el Gretzach a nivel 6 desbloquearás el procesamiento para ello que es una función de reproducción automática esto es muy importante realmente esto te va a agilizar mucho el juego pulsarlo para repetir misiones de número determinado de veces sin mover un dedo espero que subas de nivel para acceder a esta útil función bueno, así que la repetición automática es lo que te dice que tienes que subir la ciudad para desbloquear estos enlaces y estos supports que llevarás y esto es lo que es las estrellas de los personajes que hay personajes de 3, de 4 pero todos se pueden subir a 6 y luego tienes el nivel, 97 bueno, está bien tú en el juego Gretzach también tiene muchos consejos que ofrecer sobre las mejores formas de enciéndelo así que asegúrate de aprovechar esta sabiduría básicamente es que te van dando consejos los tutoriales de toda la vida bueno, pues ya está pues lo dicho, estas son mis últimas dev notes yo no voy a probar el juego porque he intentado ponerlo en Bluestacks, en varios emuladores mi móvil no lo soporta una lastia porque le tenía ganas al juego pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? cuando no se puede, no se puede así que espero que todo aquel que lo juegue lo disfrute y por aquí lo voy a ir dejando saludos y hasta la próxima